Muy buenos días a todos, hoy estamos 1 de enero del 2021 y pues nada, tenemos la buena noticia de nuestra primera charla de medicina holística esto va pues para tres sucesos que tuvimos en el 2020 uno de ellos es la reducción de actividad física el otro es la posición emocional, depresiones que pues por el tema del confinamiento han tenido algunos pacientes y tercero es la comparación con otras personas vamos a empezar con el tema de la reducción de la actividad física todo el planeta hasta deportistas elite redujeron hasta a veces un 70% su actividad física esto pues obviamente debilita los músculos y pues la recomendación es hacer la actividad física en casa voy a poner aquí algunos vídeos para la tercera edad que se hacen en una silla le podéis agregar unas pesitas a los tobillos y hacer mancuernas y poco a poco recuperar esa actividad física que se ha ido perdiendo por el confinamiento adicionalmente nosotros en nuestras clínicas BioLife Health Center de la cual soy propietaria pues tenemos varios programas para cada edad y pues estáis totalmente invitados a pues llegar con nosotros también en relación a las dietas pues no importa que dieta elijáis ahorita está de moda la fasting siempre y cuando la injerencia de calorías sea menor a lo que vosotros gastáis viene el segundo tema verdad el tema emocional este desde un apretón de manos no digamos abrazar a los hijos a los nietos todo esto que no se ha hecho por la distancia pues rebaja y reduce el porcentaje de serotonina que tenemos en el cerebro y pues la gente se siente un poco depresiva al respecto pues pido consideración especialmente para las personas que tienden a ser depresivas en estos momentos pues tienden a serlo más para las personas que somos fuertes pues nos queda pues dejarlas y tratar de elevarles el ánimo a veces hacer ejercicio ayuda mucho un trocito de chocolate un banana split por ejemplo un helado algo que le guste pues a la persona pero si es un tema bastante delicado y lo que nosotros tenemos que tener es tolerancia y comprensión para con estas personas si el caso llega a ser grave pues tenemos que pedir asesoría profesional que se puede hacer online con algún psicólogo o algún psiquiatra nosotros tenemos los mejores profesionales a vuestra disposición y con todo gusto os podemos asesorar y con el tema de la comparación pues empezamos con Hillary Montes y su cachorro que ayer estaba gritando en el pasillo señora Hillary Montes yo no vine a gustarle a usted ni a nadie la puerta está abierta si me quiere venir a tratar de jalar el pelo pero si usted va a mandar a su cachorro un niño imagínese que ejemplo le está dando a usted y a los demás de su familia algo que a mí no me interesa como a usted tampoco le debe de interesar mi vida sí yo soy lo mejor de lo mejor y si a usted le gustan estos títulos que yo tengo me parece que ya es un poco tarde para que llegue a alcanzar alguno de ellos a mí no me interesan los niños y no me gustan tampoco si no los tuviera así es que sea feliz con lo que he elegido y si me admira o no me admira es su problema no mío no viene a encajar en su cerebro de mono seguimos con la paciente Ana Bárbara y otras pacientes de similar posición nosotros estamos donde estamos porque somos el producto de nuestro carácter y de nuestras decisiones no tenemos por qué echarle la culpa a otros y muchísimo menos a nuestros padres siempre os he mencionado que solo vemos dos clases de gente los inteligentes y los idiotas así es que si a un inteligente le tratan de engañar sacándole un conejo del sombrero nosotros no nos engañan sabemos de dónde sale el conejo así es que si a usted le engañaron o no supo elegir es su cerebro su carácter no el de sus padres o el de su familia le gustó yo pues yo no elijo un segundo plato como usted dice si es para mí es lo mejor de lo mejor pertenezco a las más altas sociedades científicas de este planeta soy fui vicepresidenta de la asociación de exalumnos del colegio más prestigioso de mi país y yo le aseguro que en mi familia la única que es más conocida que el Papa Francisco soy yo y no precisamente por estar haciendo alianzas con los Rothschild o ser comunista déjese elegir y que la reconozca utilice su intelecto tenga carácter eso de echarle la culpa a otros es debilidad y si algo tengo yo es que soy responsable de mis actos y me encanto me fascino como soy y esto va para la paciente Priscila conmigo la psicología inversa no funciona te vamos a dar vuelta te vamos a convertir en la venezolana no funciona eso lleva años ya les digo tengo 29 años destruyendo a los Illuminati suficiente experiencia como para que alguien me venga a contar chistes y no está de más recordaros a todos que yo estoy donde estoy porque se me da la gana soy la mujer poderosa que destruyó a los Illuminati su circo y sus payasos o sus sirvientes Hillary Montes y Ana Bárbara mi nombre está en la puerta y en mis títulos soy propietaria de mis empresas de mis patentes intelectuales y de mi vida y aquí nadie va a venir a meter agua u otra cosa por eso es que están capados y castrados del otro lado de la baranda y tienen que inventar tonterías porque están destruidos mor expenses vamos a entrar